La gran ciudad No lo dudé, hacía frío y me vendré Me pareció como si de repente fuera otro país Esa gente, esa música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me dio El grande rey contigo el río de mi tierra natal El vino rojo que me va a recordar Un pueblo canto que dejé detrás del mar Ven a gritar contigo el río Y te voy a cantar Estas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr Y se me hablaron del día que tuvieron que partir Y como padres, hermanos y novia quedaron allí Y así quedó con todos ellos el corazón Si a su día le llegue la fortuna a sonreír Nadie recordará que estuvo aquí Y volverá con el río de mi tierra natal Y volverá con el río de mi tierra natal Y volverá con el río de mi tierra natal Un pueblo canto que dejé detrás del mar Ven a meter Con tu río de mi tierra y te voy a cantar Y estas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr Con el momento de volver a lograr Ven a meter Contigo miedo de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé atrás.